Mañana es una fecha importante para nuestro país. El presidente de la República, Jimmy Morales, rendirá el informe de su primer año de gobierno. Este acto solemne se realizará en el Congreso de la República y, por cierto, la televisión guatemalteca se lo llevará en vivo, minuto a minuto. Lo invitamos a que sintonice TN23 desde las 10 de la mañana. Por la noche, el presidente Jimmy Morales va a hacer los estudios de T13 Noticias. Mañana se cumple el primer año de gobierno del presidente Jimmy Morales y, por ende, debe presentar su informe de labores en el Congreso de la República. No está obligado a llegar, puede enviarlo por escrito, pero el mandatario ha confirmado su asistencia. El acto solemne iniciará a las 10 de la mañana en el Palacio Legislativo. Después de los actos protocolarios, se tiene previsto el discurso del presidente saliente del Congreso de la República. Más tarde, se dará lectura al Acuerdo 28-2016 del Congreso de la República que declara electa la nueva Junta Directiva para el periodo 2017-2018. Después ocurrirá la toma de posesión de la nueva Junta Directiva presidida por el diputado Óscar Chinchilla. Después de las palabras del nuevo presidente del Legislativo, el mandatario del país, Jimmy Morales, presentará su informe de labores y ofrecerá un discurso. La actividad será transmitida en vivo desde las 10 de la mañana a través de TN23 Todo Noticias. Y a las 21 horas, el presidente guatemalteco estará en los estudios de T13 Noticias.